Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Santiago de Cali está siendo objeto de obras y mejoras para ampliar la oferta de servicios y la atención de la ciudadanía Sí, estamos hablando de Cristo Rey Un lugar que hace parte de la cara turística de Cali y que ahora lo será también como referente ambiental Visitamos el tramo 5 para conocer sus avances El tramo 5 consiste en la construcción del centro administrativo al visitante Digamos, consiste en la construcción de cuatro edificios y unos senderos que se componen de unas pasarelas para llegar hasta el Cristo como tal, hasta la edificia Aquí se otorgaron tres derechos ambientales Uno de ellos fue un permiso de aperturas de vías carreteables y esplaneaciones Igualmente, mediante dos actos administrativos se otorgó un permiso de aprovechamiento forestal para 40 árboles aislados Que dentro de sus obligaciones estableció que la Secretaría de Vivienda tenía que presentar un plan de compensación forestal con el establecimiento de 416 árboles aislados Siendo así, como vemos que el día de hoy se ha realizado la siembra de especies representativas del bosque senco tropical como el Guayacán Rosado, Gualanday, Guayaco, entre otros Para la CBC son muy importantes estos trabajos porque se trata de una zona rural en donde también se encuentran elementos de avifauna y forestales importantes Por ello, la obra tiene unos elementos ambientales fundamentales Digamos que es un proyecto sostenible porque va a tener las condiciones ecológicas de mantener toda la parte ambiental del proyecto teniendo en cuenta que antes no tenía una protección a las laderas, a las cuencas Digamos que este proyecto concibe hacer un tratamiento a las aguas servidas que pudiesen producir los tres edificios Este lugar contará también con elementos como la filtración de aguas lluvias habrá tratamiento de aguas servidas que tendrán un segundo uso así como la siembra de árboles que en poco tiempo traerán frescura al lugar y adicionalmente habrá servicios de venta de souvenirs y un espacio gastronómico Digamos que en este momento estamos en el proceso de liquidación nosotros hacemos entrega a la entidad y la entidad ya tiene que asignar un operador para que pueda manejar el parque Digamos que dentro de las instalaciones se cuenta con una plazoleta de comidas de una cafetería también contamos con un auditorio con una capacidad para 120 personas con el propósito de hacer campañas pedagógicas de tipo ecológico o ambiental Dentro del marco del aprovechamiento forestal se continúan digamos que hoy se están haciendo la siembra de esas 416 especies pero como obligación se tiene también que presentaros unos informes de mantenimiento los cuales también se va a estar haciendo el debido seguimiento y control y de igual forma como lo mencionas por ser un área y un espacio rural pues nosotros vamos a continuar haciendo labores de seguimiento y de control para vigilar que se conserven los ecosistemas Con cuatro nuevos miradores que permitirán ver a Cali y los farallones en diferentes perspectivas se espera que esta obra engalane nuestra ciudad de nuevo y que los caleños y visitantes puedan disfrutarlas antes del inicio del encuentro del COP16 Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali ¿Sabes por qué es tan importante la COP16? Porque en ella se buscará generar compromisos para detener la pérdida de la biodiversidad y se buscará que se establezcan pautas para hacer aprovechamiento sostenible de los recursos El Valle del Cauca viene trabajando en este tema desde hace varios años y se ha convertido en un referente de él a nivel nacional COP16 Colombia Paz con la naturaleza Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente